¿Qué tal muchachos? Estamos aquí nuevamente en un video tutorial donde vamos a desarrollar algunos problemitas de circuitos lógicos ¿Verdad? Muy bien Empezamos con este problema, dice diseñar el circuito para la expresión 2 es número entero, pues 5 es mayor que 7 Entonces, vamos a ponerle, aquí tenemos dos proposiciones ¿Verdad? Tenemos la proposición P, vamos a poner aquí, tenemos la proposición P que sería 2 es entero ¿Cierto? Es número entero Esa sería la proposición P Y también tenemos la proposición Q, tenemos dos proposiciones, dos variables Decir que 2, ah perdón, es 5 mayor que 7 Ahí están las dos proposiciones Y el conectivo que está en medio de ellas es la palabrita pues No sé si te acuerdas que la palabrita pues es un conector lógico Es un conector lógico El conector lógico pues es un replicador ¿Si? Recuerden eso Vamos a poner aquí El replicador es una flechita que va hacia la izquierda Entonces, como queremos diseñar el circuito ¿Verdad? Entonces vamos a descomponer esa flechita Recuerden que es, se niega la colita La cabecita queda igual Y esta flechita de color amarillo cambia por una O Y como el conector es O Recordemos que el circuito es paralelo Cuando es O es paralelo Entonces, el circuito sería este de aquí ¿No? Este de aquí, la B ¿No? P o negación de Q Muy bien Nada más, era solamente eso Darse cuenta de quien es el pues Que es un conector del tipo replicativo Bien, ahora vamos a trabajar por acá un poco de equivalencias Dice, luego de reducir Vamos a reducir esta fórmula con equivalencias Diseñar el circuito para eso ¿No? Bien Muchachos, la fórmula es la siguiente No se ve tan complicada No se ve tan complicada Tenemos que recordar nada más Lo que aprendimos en equivalencias A ver Vamos viendo Mira, mira, mira Ahí está ¿Qué es lo primero que hacemos? Vemos unas negaciones por aquí Afuera del ¿Cierto? Del paréntesis Del corchete Y acá una negación afuera de un paréntesis ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos negar de frente esto ya Nosotros podemos hacer que esta negación ingrese al corchete de una vez Negamos al primero Negamos al conector Y negamos al paréntesis Pero como el paréntesis ya está negado Esta negación se va a anular Entonces, ¿Cómo quedaría? Negación de P Y Esto de acá sin paréntesis ¿No? Sin negación, perdón Ahí está Muy bien, muchachos Y afuera dice OP ¿Cierto? Afuera dice OP Muy bien Aquí por ejemplo podemos hacer absorción ¿No? ¿Se acuerdan de absorción? Conectores combinados ¿Cierto? Conectores combinados Letras repetidas Como esta de acá tiene negación La que se va es esta ¿No? Acuérdense de absorción 2 Nos quedaría Lo del paréntesis Que es negación de P O fuerte Q Conector de afuera Que es OP ¿Cierto? Así quedaría Bien Ahora Como nosotros conocemos que hay una fórmula Recordemos que hay una fórmula que dice así Atención a la siguiente formulita Cuando tenemos P o fuerte Q OP Esto equivale a P o Q Pero debe ser P Y acá debe ser P O en todo caso No P Y no P Pero acá tenemos un no P Y acá tenemos un P O sea uno es positivo y el otro es negativo Entonces ¿Qué hacemos en esos casos? Hacemos el truco de la O fuerte ¿Cuál es el truco de la O fuerte para cuando tiene negaciones? El truco es pasarle esta negación A la otra variable Así de simple profe Así de simple muchachitos Entonces si hacemos eso ¿Cómo quedaría? Entonces le borramos la negación Y se la pasamos a Q ¿Cierto? Se la pasamos a Q Listo ¿Ves? Se puede hacer eso claro Ese es el lado fuerte El lado fuerte te permite cambiar las negaciones Si está acá la puedes poner acá Incluso la puedes poner afuera también Pero bueno No queremos eso ahorita ¿No? Entonces ¿A qué sería equivalente esto muchachos? Sería P O En lugar de Q Acá es negación de Q Entonces sería P O Negación de Q Listo Esta sería la expresión más simple Equivalente a lo de arriba Y nos ha quedado una O Si nos ha quedado una O Es un circuito en paralelo El que tenemos aquí en la clave Avioncito ¿Verdad? Ahí está P O Negación de Q Muy bien Pasamos a la siguiente página Tenemos acá dos circuitos más Tenemos por acá muchachos Este que dice Un electricista utiliza llaves de instalación eléctrica Para De un mismo precio ¿No? ¿Cuántos nuevos soles se ahorrarían? Si se reemplaza este circuito Este de aquí Por un circuito equivalente El costo de cada llavecita es 3 solcitos Vamos a reducir entonces esto ¿Ya? Para encontrar El circuito equivalente Vamos a reducirlo Bueno Aquí podemos ir reduciendo por partes Por ejemplo Podemos empezar por esta parte de aquí Llamémosle esto un A A esto de acá Llamémosle un B ¿Qué te parece? Listo Y ya bueno R se coloca al final El A Empezamos con el A muchachos El A es P Esta P y esta Q Están en paralelo Entonces sería O ¿Cierto? Y esta Q está en paralelo Con esta línea de abajo Entonces sería O Y la línea sería Negación de P Y negación de Q ¿Verdad muchachos? Negación de P Y negación de Q Hacemos una absorción aquí Al toque Para esto ¿Sí? Una absorción ahí Nos quedaría P O Esto se elimina Q O No P ¿Sí? Ahora Ahora juntamos estas dos Y nos quedaría Que esto equivale A Verdadero Verdadero O Q ¿Cierto? Estos dos me dan verdadero Y verdadero O algo me da verdadero Y listo El A me salió verdadero Vamos al B ¿Quién es el B? El B es P Y R Entre paréntesis Porque negación de R Está en paralelo O Negación de R ¿Listo? Se va la R Por absorción dos Y me quedaría P O negación de R Puede ser al revés No R o P Sino que a mí me gusta Poner las letras En orden alfabético Nada más por eso Muchachos ¿Ya? Listo Ahora sí Vamos a juntar El A Y vamos a juntar El B Y el R Que está por acá Entonces quedaría así Quedaría así Miren muchachos A ver Sería A Y B Y R ¿Cierto? Porque los tres Están en la misma línea Sería entonces Verdadero Y P O no R Y R ¿Sí o no? Y esto por absorción Me da P Y R ¿Sí o no? P Y R Que vendría a ser Para mí Un algo Decimos P Y R Y Verdadero O sea Verdadero Y algo Me da El algo Muy bien Ya tenemos La expresión Más simple De esto Jóvenes ¿Qué significa eso? Que este circuito Su circuito Equivalente Es este Es este El que nos Acaba de salir Es un circuito Lineal ¿Por qué digo lineal? Porque tiene la I ¿Cuánto cuesta? Dice Cada llavecita Tres soles Allá Entonces Me están pidiendo A mí cuánto Me ahorro Dice A ver Para sacar el ahorro Hacemos una pequeña resta Restamos lo que cuesta esto Menos lo que cuesta esto A ver ¿Cuánto cuesta Todo esto? ¿Cuánto cuesta Todo esto? Bueno Vamos a ponerlo así Todo esto ¿Cuánto cuesta? Muchachos ¿Cuánto cuesta? Todo esto cuesta A ver Sumemos Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho interruptores ¿Por cuánto Que vale cada uno? Tres soles Entonces ¿Cuánto vale? Veinticuatro Este circuito Cuesta Veinticuatro Soles ¿Cuánto cuesta El de acá? Cada uno Vale tres soles ¿Cierto? Entonces Me daría un total De seis Por lo tanto ¿Cuánto Se ahorra? ¿Cómo saco El ahorro Muchachos? ¿Cómo saco El ahorro? Sería Veinticuatro Menos El seis ¿Y cuánto Sería esto? Dieci Dieciocho Y esa Sería La respuesta Y aquí Está Enanito Enanito Muy bien Último ejercicio Determina La menor Expresión Que representa El circuito TAR Bueno Muchachos Aquí hay varias Cositas Que tenemos Que ir Viendo Para no Hacer toda La fórmula Ya les he dicho Hay que trabajarlo Por partes A ver Por ejemplo Mira ¿Qué te parece Si empezamos Por aquí Mira ¿Lo ves? ¿Por qué Por aquí Profesor? Porque aquí hay una letra Que se repite O sea Que esto va a quedar P ¿Pude haberlo hecho Este mismo cuadrado Con Q? Claro También se pudo haber Hecho lo mismo ¿Ya? Y también iba a salir Bien Entonces me quedaría Que esto es P Y este es Q Ahí está P y Q Además También Acá abajo Podemos hacer algo Mira Aquí hay una R Aquí hay una R Entonces Cogemos este pedacito Nada más Y aquí me va a quedar R ¿Cierto? Por absorción Entonces ¿Cómo va quedando El ejercicio? A ver Arriba P y Q ¿Cierto? P Y Q Porque P y Q Están en la misma línea Entre paréntesis En paralelo ¿Con quién? Con el R de verde Paralelo R de verde Y P Porque este P de acá Está en la misma línea Que este R de acá Entonces sería I P Todo eso muchachos Está en paralelo Con este P de acá Porque no ves Que esta línea Baja por acá Mira ¿Te das cuenta? Esta línea baja por acá ¿Se o no? Entonces Esta línea de rojo Está en paralelo Con todo esto Entonces Paralelo Con P Y listo Parece que ya lo vimos Lo que va a salir ¿No? Claro Al ojo Parece que va a salir Esto A ver Hacemos aquí Estos dos Conectores Combinados Me quedo Con la letra Que se repite ¿Cierto? Conectores Combinados Me quedo Con la letra Que se repite Ahí está Nuevamente Hacemos Para acá Conectores Combinados Me quedo Con la letra Que se repite Ahí está Listo Entonces me quedaría Me quedaría P Listo Nada más Eso me están pidiendo Si Eso nada más Nos están pidiendo ¿Dónde está la clave? Abión no puede ser Borro tampoco Acá está la clave Muy bien Muchachos Entonces Eso ha sido todo Por el día de hoy Es un repaso De circuitos Parecidos A los ejercicios Que hemos hecho En clase Vamos a continuar Con este tema Cuando retomemos Las clases En la semana Vamos a seguir Lo reforzando Y ya saben Sigan por favor Estudiando Muchachos Ya estamos En el último trimestre Y no hay que Descuidarse Bueno chicos Nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima No hay que ver Gracias.